¡Bien! 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 Colocalipsis Igual yo no sé que es el mejor porque Gaia también tiene la presión Mor UAH ¡Vamos! ¡A la comunicación de la Sociedad de Comento! ¡Ah, qué lindo que me ha ido a la diaria! La Neguestra le ganó a la policía. El equipo de la primera DEL ganó la primera DEL. El equipo de la CED le ganó a todo el cuello. ¿Con un equipo de la CED, no de la DEL? Estos fíos van a inaugurar en el mismo parco. Estamos en la calle, ya van a tener que inaugurar. ¿Está? ¿Y esto? Esto es lo suben los furotitos en los kilómetros y lo que están en el otro lado, lo de blanco, ¿ah? ¡Esta vieja cucha! ¡La lora! ¡Madre besada y la puta que te parió! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me caga la semana este cornudo de mierda! ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de largo empate y tiene equipo de la dedo! ¡Van a la burra de remí los pibes! ¡Tiene emberecero o rendicero, boludo! ¡La concha de su madre! ¡No te rías! ¡Estoy hablando en serio! ¡Tiene una calentura, boludo! ¡Tiene emberecero o rendicero! ¡Que se gana en el fachingamente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Totalmente! ¡No digo nada, boludo! ¡Boludo! ¡Bien! ¡Hay que aplaudirlo, boludo! ¡Más vale! ¡Hay que aplaudirlo, boludo! ¡Más vale que hay que aplaudirlo! ¡Oh, y esto es de bajo! ¡La pica! ¡Llega cansado! ¡Burro! 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 Qué duele availability? ¿Qué duele? ¡No. ¡Burro! ¡Ya! ¿Tiene cero ahora? ¡Burro! ¡Dale! 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 ¡No quiero aguas! ¡Vamos! Bueno, ahora ataca Mariano. Ahora aparece el gran Martín. Ay, besaba la concha de quemar. Qué besada. El último de ver que colegiales perdieron 3 semanas. Mirá cómo me quedó la mano. Nosotros cortamos. Llega casa recaliente. Sí. La mano. ¿Cuántos años tiene que jugar en 3 semanas? ¡Colomba! 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 ¡Qué horrible! ¡Colomba! 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 No, lo pegamos. El segundo de la batalla. ¡Nada nunca en el cariño! No, lo pegamos. Salvo Messi. Ehh... En el cariño. Sí, mi gana va a partear. ...Luca vicino. En el cariño fue a ronga atravesa. VAMOS LUCA! ¡BOLAZO! Bien, LUCA! ¡BOLAZO! ¡BOLAZO! ¡Muy bien! Tiene que atajar, ¿no? No sé, creo que era el tercero No, tiene que atajar porque después tenemos que meter y ellos tienen que meter y empatar Y este es el 10, este es el 9 ¡Muy bien! ¡Gol! ¡Uy, el trincuente define! Define Ramiro El arquero patea ¿Sí? ¿Sí?